Música Desde la sede de la ACA en Villa Clara, el programa cultural Lo Nuestro se dispone esta semana a reportar sobre el evento anual más importante que convoca, que involucra a todos los artesanos artistas del territorio Este es el Salón Provincial de Artesanía Artística en Villa Clara, convocado para su edición número 19 Participan artesanos artistas de toda la provincia, aficionados y miembros a esta importante asociación Música Los artesanos artistas villaclareños pasan casi todo el año preparándose para este importante salón Aquí compiten obras de todas las manifestaciones, se realizan pasarelas y luego se premian los mejores resultados hechos de manera manual por los artistas Música Hace 19 años que en Villa Clara los artesanos artistas se preparan, se motivan y participan en los salones convocados por la asociación a la cual pertenecen El año 2012 no es la excepción, por ello más de 115 creadores respondieron a la convocatoria que circuló por diversas vías hasta culminar en la muestra colectiva con más de 120 obras Del por qué surgen estos salones y de lo que representan para los artistas, aquí encontramos algunas respuestas Los salones de artesanía artística surgen posterior a la propia idea inicial de la asociación cubana de artesanos artistas Es decir, por un lado esta institución se origina en el año 1978 Luego tiene toda una experiencia que se expande a todo el país Pero era necesario que la preservación de las tradiciones de aquellas culturas, las tradiciones culturales más originarias Si es que podemos hablar de eso en Cuba Y las nuevas expresiones que el proceso cultural revolucionario fue instaurando Era necesario que eso tuviera una preservación Y esa manera de conservarla encontró en los salones de la ACA Como comúnmente se le llama Es decir, salones para la artesanía artística, artes aplicadas Pues tuvieran un momento de exhibición y de socialización con la población Hay que partir que la Asociación Cubana de Artesanos Artistas tiene unos estatutos Y que está estatuido que todo miembro debe participar con carácter anual En los salones provinciales de la asociación Y participan además todos los aspirantes Que no son miembros de la asociación Pero que son aspirantes a ingresar en la misma Y es una manera, tanto para los aspirantes como para los miembros, la membresía De exponer una vez al año Todas las obras, el quehacer artesanal Que realiza toda su creación, toda su producción artística Que durante todo el año van mostrando a través de los salones de cada una de las manifestaciones Siempre estuvimos conformes Siempre estuvimos al tanto de todo lo que acontecía durante todos estos meses Pero al final nos damos cuenta que siempre participa un número más elevado de aficionados Que de los propios miembros de la ACA ¿El motivo? Porque bueno, ya la ACA debe a Santa Clara Hay muchos de sus miembros que están envejecidos Se demoran un poco más en su creación Otros están de manera permanente en la callería Y esto dificulta un poco también, un tanto también, su creación Nosotros desde el año 2008 no tenemos crecimiento Pero bueno, ya se hace necesario que estos jóvenes valores que están surgiendo Que se vea calidad, que se vea factura, que se vea oficio de su obra Ya puedan ir presentando su documentación Y comenzarnos a evaluarlos para ya pertenecer a las filas de la ACA Porque ya están maduros, como podríamos decir Para pertenecer a las filas de los artesanos artistas de Villa Clara La ACA en Villa Clara Remosada por sus artistas y ubicada en calle Maceo número 7 Entre Céspedes e Independencia Desarrolló una amplia jornada en Santa Clara Donde incluyó espacios teóricos con las conferencias Arte y Artesanía Quien tiró la piedra por el máster Gualfrido Revilla Y el arte del curtido de la piel calibre grueso Por parte de los artesanos Marlon Espinosa y William Hernández Ambos de Camajuaní Se trata entonces de analizar un poco Y conversar, dialogar acerca de aquellos momentos En la historia del arte y de la artesanía En que el artesano primeramente fue una persona de oficio Y luego fue estetizando su producción artística Y en los momentos de la historia del arte Y en los momentos del arte cubano En que estos elementos fueron aportadores O fueron limitantes o fueron realmente enriquecedores Y por eso es que tuvo lugar Porque además la ACA como institución Tiene una política de superación de los artesanos Que por ahí va la cosa de poder llevarles a ellos Esclarecimiento de determinados conceptos Y que sepan que la asociación es de artesanos artistas No es de artesanos cuenta propista Es de artesanos de un oficio que no tenga nada con el arte El Salón de Artesanía Artística Contó este año como uno de sus proyectos competitivos Con una atractiva y sugerente pasarela de Octavio Anido Estamos contentos con la museografía que hemos desarrollado Tratando de separar manifestaciones Tratando de que hubiera una coherencia Bueno, agrupando según las manifestaciones Que tenían cierta afinidad En fin, ha sido complejo Porque el espacio es un espacio reducido Mucho más reducido que el nuestro habitual Y además tiene sus complejidades Fragmentado Es un espacio además que es difícil de intervenir Desde el punto de vista del montaje En fin, hemos tratado de hacer un salón agradable Un salón visualmente interesante Donde cada pieza tenga su protagonismo Y tenga su lugar Gran cantidad de obras, variedad y mucha calidad Son términos que se ajustan Al Salón de Artesanía Artística de Villa Clara Yo pienso que Santa Clara Es una plaza muy fuerte La asociación ha crecido muy bien Más de 125 piezas se exhiben en la ACA de Villa Clara Que pertenecen a más de 115 artistas Miembros o aspirantes a esta asociación La muestra quedó abierta durante un mes Y al público entregará al final El premio de la popularidad Yo le decía a los muchachos acá Que no se preocupen porque el edificio crezca Lo que tiene que crecer es lo humano El edificio es precioso Lo tienen espectacularmente bello Pero además tiene un ambiente muy culto La artesana que alcanzó mayor reconocimiento Fue María Angélica Barca En la manifestación Parchi Muñequería El niño se compromete con el juguete Que esta artesana tan ingeniosa le entrega al niño Yo creo que es un premio muy merecido Para todos los creadores Es bueno ser reconocidos Que las personas conozcan su obra Que les agrade Y además recibir críticas de todo tipo Para saber cómo va evolucionando su arte A mí me gusta ser artesana No en mi casa y que nadie sepa lo que yo hago A mí me gusta que todas las personas Conozcan lo que hago Que vean mi obra Que me den sus opiniones Y además ver lo que están haciendo los demás En textil el premio resultó Vestido de novia de Marilyn Machado En piel la obra montura de Jaime Molina En cerámica el conjunto de vasijas De Miguel Ángel Mora En miscelánea cuatro gallos De la artesana Edna Rodríguez Y en metal cocedor de calderos De Ismael Fragoso Y la pieza se llama Si los calderos fueran pájaros Pudiera volar Se remite a los estados de grandeza Que a veces sueña el artista En alcanzar Es decir, algún día llegar A alcanzar la fama, la gloria Lo mismo vas a ver en un salón de artesanía Que es un salón de humorismo gráfico Que es donde me den cabida Realmente el artista cubano El joven artista cubano Tiene una sed insaciable Y necesita de espacios Que le den la posibilidad De exponer su obra Me expongo a la crítica Aunque la crítica a veces me juzga Y me diga Lo que estás haciendo es escultura Lo que estás haciendo es artesanía No, no me importa lo que hago Lo que me importa es exponer mi obra Y darla a conocer Quedó desierta la modalidad de talla y madera Se entregaron además Siete menciones Y seis premios colaterales Había pensado hace mucho tiempo Volar un poco más O hacer volar un poco más la imaginación Y siempre había pensado en un vestido Claro que es un vestido de fantasía Porque lógicamente con ese tejido Imposible de usar Pero realmente quería hacerlo Disfruté mucho desde el momento inicial El primer diseño Ese diseño que no salió como quería inicialmente Lo tuve que modificar luego Y así, pero poco a poco No sé, fui disfrutando cada hilo Que fui pegando en la pieza Acostumbro mucho a decir Que esta es una técnica Que se trabaja con fibras del corazón Porque realmente hay que disfrutar Cada paso que demos En cualquier creación artesanal Y es lo que considero Lo hice así Lo disfruté desde el principio Y ahora estoy disfrutando mucho más La mención que obtuve en el día de hoy Resaltando como mención especial El conjunto de piezas y pasarela De Octavio Anido Domínguez Efectivamente Muchos artistas participaron En este salón Todas las manifestaciones Respondieron con obras de calidad Y además de los premios principales Instituciones y organismos Otorgaron lauros colaterales El Salón Provincial de Artesanía Artística De Villa Clara Está expuesto en la ACA Ubicada en calle Maceo número 7 Entre 6 PDC Independencia En la ciudad de Santa Clara Aquí están todas las obras a concurso Están también señalizados los premios Y en el patio central de esta institución Continúa ofreciendo servicios A todo el público El proyecto Saboreal Lo Nuestro despide su señal Desde la Casa de los Artesanos Artistas Acá en la ciudad de Santa Clara En solo 7 días Este equipo de labor Pues va a regresar Para reportar De otros aspectos trascendentales De la cultura villaclareña Feliz jornada para todos ¡A la ciudad de Santa Clara! ¡A la ciudad de Santa Clara! ¡A la ciudad de Santa Clara! Gracias por ver el video.